Sí, bueno, esto es en relación a un incidente que aconteció el día domingo pasado, está ocurriendo el segundo tiempo de la primera división, el director técnico de Defensores de San Marco, bueno, en lo que se ve en la filmación, agrede físicamente con un golpe al director técnico del Club de Leones, bueno, el director técnico del Club de Leones radica la denuncia correspondiente a posterior, una vez que finalizó el encuentro, y bueno, el Ministerio Público Fiscal el día de ayer, una vez recabada la información necesaria, bueno, dispuso que se proceda a la detención del director técnico de Defensores de San Marco, por supuesto autor del delito de lesiones leves calificadas agravadas en espectáculo público. El mismo fue trasladado a la unidad judicial, se hicieron las diligencias correspondientes y permanece alojado acá en el caería de esta ciudad y a disposición del Ministerio Público. El director técnico radica la denuncia, a posterior, luego de haberse revisado la revisación médica, radica la correspondiente. ¿Y qué tipo de lesiones tenía la persona agredida? Como la imputación, lesiones leves. Esto se agrava, comisario, siempre que sucedan estos acontecimientos en justas deportivas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay en el Código Penal, hace hincapié que es un agravante, que sucedan este tipo de lesiones en disputas deportivas. Bien. ¿Durante cuánto tiempo va a permanecer detenido? ¿Se sabe eso? No, no, no. Se encuentra ahora por el momento a orden y disposición del Ministerio Público Fiscal y bueno, eso lo evaluará el dicho magistrado. Bien. ¿Todavía está detenido allí en Marcos Juárez? Sí, sí, sí. Se encuentra detenido acá, en esta ciudad. Bien. ¿Esto por ahí no es tan común en este tipo de actividades deportivas, no? No, no, no. No tuve un hecho similar referente a esto, pero bueno, está estipulado en el Código Penal y con los elementos hubo elementos suficientes. Hay imágenes, filmaciones, lesiones que corrobora el facultativo médico. O sea, son distintos elementos que hacen que el Ministerio camine esta medida. Claro. Y además, seguramente el testimonio de algunas personas presentes allí. Sí, sí, por supuesto. Testigos oculares hubo muchos y bueno, y el expediente una vez se juntan los elementos suficientes, bueno, el Ministerio dictaminó que hay elementos suficientes para detener al agresor. Se actuó en forma inmediata porque transcurrieron tan solo unos días y bueno, y se procedió la detención de esta persona. Muchas gracias por este contacto, comisario Galo. No, por favor, por favor, usted como siempre, por lindarnos a este espacio. Gracias. 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 Gracias.